El primer requisito para volar al cielo es estar lleno del Espíritu Santo y hoy más que nunca hay que darle importancia al Espíritu Santo en muchos lugares no se le está dando importancia al Espíritu Santo hermano el Espíritu Santo es el agente de Dios es el representante de Dios es el corazón de la iglesia es el alma de la iglesia si algo nosotros debemos de avivar es ese fuego ese aceite esa presencia si a algo nosotros debemos de permitirle que obre que fluya esa luz El Espíritu Santo alabado sea el que vive para siempre oh gloria a Dios Mateo 25 habla la Biblia de 10 vírgenes 5 eran prudentes 5 eran insensatas 5 tenían aceite y 5 no tenían aceite las 10 eran salvas pero 5 eran insensatas y no tenían aceite esa es la diferencia no se conforme con ser salvo échele aceite a la lámpara es decir dele importancia al Espíritu Santo hable con él tenga intimidad con él Dígale al Espíritu Santo yo solo no puedo yo solo no puedo pero tú Espíritu Santo estás aquí para llenarme para bendecirme para que cuando la trompeta suene pueda volar a la vez que viene en breve alabado sea el que vive para siempre oh gloria a Dios oh gloria a Dios así que hay un requisito hermanos y es de que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo no podemos dejar que la lámpara se apague hay que echarle aceite mi hermano En el antiguo testamento la orden era que la lámpara que representa al Espíritu Santo debía de estar encendida cada uno de nosotros somos esa lámpara debemos de estar encendida éxodo 27 20 levíticos 24 la lámpara no se podía apagar no se puede apagar su lámpara y la mía esa era la orden y cuál es la orden en el nuevo testamento Efesios 5 18 no te embriagues con vino en el cual hay disilusión no te llenes de las cosas de abajo llénate del Espíritu Santo porque cuando la trompeta suene te va a hacer falta ese aceite alabado sea Dios cuando el Señor apareció tenía lámpara pero no tenían aceite cuando la trompeta suene algunos serán salvos pero no tendrán el aceite para volar al cielo alabado sea Dios así que el desafío Échale aceite échale aceite échale aceite a la lámpara dile a Dios necesito ese aceite alabado sea Dios Echale aceite a la lámpara de Dios